María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, nació un 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Fue una periodista, intelectual, activista social y notable heroína de la independencia de México. Desafió las normas sociales de su tiempo al involucrarse activamente en la causa independentista y desempeñar un papel crucial en la difusión de información y apoyo hacia los insurgentes. Hija de un comerciante respetable español, de joven, Leona Vicario tuvo una excelente formación académica, estudió bellas artes y siempre tuvo interés en la pintura, la historia y la política. A los 17 años queda huérfana y hereda la gran fortuna de sus padres. Leona Vicario se enamora de Andrés Quintana Roo, ambos compartían los mismos ideales independentistas. En 1812 Andrés Quintana Roo se une a la causa independentista bajo el mando de Ignacio López Rayón y Leona Vicario se une al grupo secreto de conspiradores criollos llamados Los Guadalupes. Leona, al ser mujer de la alta sociedad, tenía acceso a información valiosa para la lucha, además apoyó el movimiento aportando dinero para la fabricación de armas, ropa y medicinas. En febrero de 1813 descubren su apoyo hacia los insurgentes. Fue detenida y acusada de conspiración quedando recluida en el convento de Belén de las Mochas y fue despojada de todos sus bienes y fortuna. Durante sus interrogatorios ella nunca delató a sus compañeros. En abril de 1813 Leona se fuga con ayuda de Luis Rodríguez Alconedo y Antonio Vázquez Aldana. Llega al campamento de José María Morelos en Oaxaca, se reencuentra y se casa con Quintana Roo el 6 de noviembre de 1813. Leona Vicario durante estos años colabora en los periódicos El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano para difundir ideas revolucionarias. En 1817 nace su primera hija Genoveva y da luz en una cueva de Achipixtla. Al poco tiempo es arrestada junto con su recién nacida por el ejército realista. Quintana Roo decide entregarse y recibir el perdón del virrey, pero con la condición de irse a España. Leona y su esposo aceptaron. Durante este proceso fueron llevados a confinamiento en Toluca, donde vivieron en condiciones precarias. En 1920 nació su segunda hija María Dolores, llamada así en honor al sitio en donde Miguel Hidalgo lanzó el grito de independencia. Una vez consumada la independencia, en septiembre de 1821 la pareja regresa a la Ciudad de México liberada de sus cargos legales. Demanda al gobierno mexicano por haberle quitado sus bienes. Gana el juicio y en 1823 le devuelven sus bienes y regresa a su casa. Durante las décadas siguientes Leona Vicario continuó sus actividades políticas, periodísticas y poéticas en diarios como el federalista que ella misma fundó junto con su esposo durante el mandato del presidente Anastasio Bustamante a quien criticaban y hacían publicaciones en su contra. Leona pasó sus últimos años en su hacienda junto con su familia y murió el 21 de agosto de 1842. Leona Vicario es considerada la primera periodista de México. Por su valentía y apoyo a la causa insurgente, Leona Vicario es llamada Benemérita Madre de la Patria y desde 1925 sus restos descansan en la columna de la independencia de la Ciudad de México junto con otros héroes de la independencia. Interesante, ¿no? ¡Biografismo! Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.